Las capturas se realizaron en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Las autoridades van en contra de las estructuras de pandillas. En total, la Fiscalía giró 68 órdenes por los delitos de homicidios, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, resolviendo de esta manera 19 casos del cometimiento de delitos. Hay homicidios, homicidios imperfectos o tentados, conspiraciones de homicidios, tráfico ilícito, extorsiones, lavado de dinero, contrabando de mercadería, privación de libertad, organizaciones terroristas. La estructura que pretendemos desarticular con las capturas es la estructura de los Western Locos Salvatruchos. Está conformada por 68 miembros. 27 fueron detenidos y 18 más intimados en los distintos penales donde guardan prisión por otros delitos. En los allanamientos se incautaron 27 vehículos, 3 armas de fuego, 17 teléfonos y 100 mil dólares en efectivo y mercadería. Tenemos por ahí un corredor de clica que detuvimos esta madrugada. En el transcurso de la investigación ya se habían capturado algunos corredores de programas, así como el necio. Las investigaciones en contra de estas estructuras delictivas iniciaron desde diciembre de 2018. Incautaciones de dinero, vehículos, una motocicleta, pero eso surgió dentro de la investigación, desde que inició la investigación del 1 de diciembre del 2018. Todos los capturados serán puestos a la orden del Tribunal Especializado correspondiente, acusados de los delitos antes mencionados.